El golpe de estado fracasó y no van a poder con Venezuela, así que el único camino es el diálogo, el entendimiento. Medidas de orientación acortados disminuye el apoyo económico, político y militar internacional de los pocos países que respaldan a Maduro. Engaña, que vive de la guerra psicológica, que vive de la falsedad, de la mentira. Juro, como el presidente encargado de Venezuela. Un gobierno de payasos quiere intervenir a Venezuela y la forma que han elegido para intervenir a Venezuela es poner un presidente títore. Lo habrá dedicado el seno del parlamento, especialmente el respaldo a mi presidencia, a la presidencia encargada, sino también el mundo libre. Esto es una maniobra radical, segura del régimen de Maduro. No estamos considerando nada, pero todas las opciones están en la mesa. ¿Eso significa que estás considerando una opción? Que es, todas las opciones, siempre, todas las opciones están en la mesa. Buen atención porque esto es algo histórico que ha sucedido en Venezuela con el oficialismo y la oposición que lidera el presidente interino Juan Guaidó. Por primera vez hay un acercamiento para trabajar de la mano por el pueblo venezolano y esto sucede en tiempos de pandemia con el COVID-19. El contexto de la noticia que le da la vuelta al mundo es el siguiente. Resulta que Juan Guaidó, presidente del parlamento, luchó bastante para poder conseguir la ayuda humanitaria en temas de salud con la Organización Panamericana de la Salud, dirigida a combatir el COVID-19 en todo el territorio de Venezuela. Según las informaciones más recientes de este acuerdo nacional, se establecerán las líneas prioritarias para la atención de la crisis sanitaria que vive el país de Venezuela, entre las que se destacan, por ejemplo, casos positivos de COVID-19 y que estén activos, la vigilancia y el tratamiento oportuno para las personas afectadas. Con el fin de fortalecer la respuesta al COVID-19, ambas partes proponen trabajar coordinadamente con el apoyo de la OPS en la búsqueda de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de respuesta del país para atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia. Así es como lo están escuchando. El equipo adscrito al Departamento de Comunicaciones de la Presidencia Interina de Juan Guaidó en el país caribeño ha entregado la información a toda la nación y se identifica este plan como cooperación técnica para atender la crisis humanitaria del COVID-19 en este año 2020, que también está avalado por Washington. Sí, esa es la pregunta clave. No solamente es el descontento que hay, que hemos logrado alucinar mayoría, el respaldo de los países del mundo. La pregunta es cómo o qué falta para lograr una transición a la democracia en Venezuela, que no solamente ya es anhelada por los venezolanos, sino que hemos hecho causa común con Latinoamérica, con el mundo, con los amantes de la democracia, de la libertad, los que quieren proteger a los sectores sociales. Hoy los estudiantes, hoy las enfermeras, hoy los gremios, hoy los obreros en Venezuela estamos coalicionados. A pesar de este gran acuerdo, Juan Guaidó, presidente interino, siempre guarda su recelo con el oficialismo y pone en contexto a través de Twitter de que esto no se vuelva político y que no vayan a ver adeptos con trabajos de otras personas. Así lo dio a entender con su mensaje a través de la red social en Twitter, en donde dice lo siguiente. Hemos conseguido que la OPS reciba fondos aprobados para ayuda humanitaria e indicó, sin embargo, un comunicado del equipo de Guaidó asegurando que el pacto permite poner dinero en efectivo para la crisis en manos de organismos internacionales, pero no de la dictadura. Pero bueno, ¿de dónde sale este dinero o esta donación para Venezuela? Según el mandatario encargado del país, se trata de una donación aprobada por la Unicameral Asamblea Nacional Único Poder de la Oposición, según apuntó Guaidó en Twitter. Se trataría de los fondos rescatados en el exterior por la oposición y que forman parte para la liberación de Venezuela. Efectivamente, en Twitter, el Centro de Comunicación Nacional, el gobierno interino, dijo que logró el acuerdo que permitirá que la OPS ejecute la ayuda humanitaria frente al COVID-19 en Venezuela. Hoy Maduro tiene una investigación por narcotráfico en los Estados Unidos, incluso una recompensa de 15 millones de dólares por haberse vinculado con el narcotráfico Maduro y no menos de 15 miembros del régimen. Nosotros hemos intentado incluso una mediación a través del Reino de Noruega en septiembre pasado del 2019. Hemos, por supuesto, ejercido en la mayoría la presión, la calle, pero hoy sigue la Fuerza Armada, por ejemplo, infiltrada por el régimen de Cuba. El convenio fue firmado también por el ministro de Salud del gobierno de Nicolás Maduro, en cabeza de Carlos Alvarado, un médico del departamento Julio Castro y un representante de la OPS, consultada por la agencia de noticias AFP. La OPS confirmó el acuerdo sin dar mayores detalles, diciendo, la OPS está tomando medidas para apoyar su implementación, dijo la vocera del organismo regional con sede en Washington. Juan Guaidó dijo lo siguiente en Twitter, luego de meses de insistencia y de lucha, logramos que la OPS reciba la donación aprobada por la Asamblea Nacional para atender la pandemia en Venezuela. Nuestra política se centra en salvar vidas y atender esta crisis y salir de la dictadura, urge el gobierno de rapidez nacional. Esto es un paso importante, asegura muchos medios en Venezuela. También el gobierno de Nicolás participa de este acuerdo según la comunicación de su vocero oficial Jorge Rodríguez, en donde dice que ambas partes proponen trabajar coordinadamente, en coordinación y con el apoyo de la OPS, en la búsqueda de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de respuesta en el país frente al nuevo COVID, dice un documento leído en la televisión estatal por el ministro de comunicaciones de Nicolás. Por su parte, la embajada de Estados Unidos celebró el acuerdo entre la asociación coordinada entre delegados de Nicolás y Guaidó. Es un paso importante, pero solo una transición democrática salvará a Venezuela de una catástrofe, dijo en un mensaje la cerrada sede diplomática en la sede de Washington en Venezuela. La Casa Blanca ha impuesto sanciones financieras al país caribeño para presionar por la salida del poder de Nicolás. La pandemia encontró a Venezuela asumida en un debacle económico con hiperinflación con los servicios públicos que han colapsado y la crisis que ha causado el éxodo de unos 5 millones de venezolanos desde finales del año 2015. Según las cifras oficiales, en Venezuela hay 1.819 personas que han contraído COVID y 18 personas que han perdido la vida por COVID-19. Es un balance cuestionado por la organización Human Rights Watch. Los actores de la dictadura se comprometieron a no poner obstáculos en la ejecución del programa y se va a garantizar aparentemente que los recursos sean destinados a lo que son, confirmó el comunicado de la oficina de Juan Guaidó. El plan de cooperación técnica va a incidir principalmente en la entrega de los equipos de protección para el personal de la salud, mejora de la capacidad de diagnóstico y el tratamiento clínico de los casos confirmados. Según El Espectador, en una entrevista con Geoff Ransey, analista en Washington, explica que el papel clave que ha tenido el presidente interino Juan Guaidó en esta crisis por el COVID-19, Juan Guaidó sigue siendo, entre todas las figuras de la oposición, el que tiene el respaldo más grande a nivel internacional. Y en la pandemia tiene un rol muy clave, pues ya que tienen el reconocimiento internacional, a través de la Asamblea Nacional tiene los accesos necesarios a fondos internacionales. Así que es que cualquier tipo de respuesta al COVID-19 con fondos pedidos al exterior deben ser liderados por Juan Guaidó. El papel que es clave para evitar una crisis peor de la salud en Venezuela. Amigos, ¿qué opinan ustedes de esta histórica noticia para Venezuela? Pero aquí hay mucha tela para cortar. El dictador ha dicho que Guaidó debe pagar por los supuestos actos en contra de la soberanía y que lo vinculen con los supuestos actos de incursión marítima para capturar a Nicolás y llevarlo a Estados Unidos. Incluso la Fiscalía pidió que se declare grupo terrorista al Partido Voluntad Popular. Incluso, si ustedes se acuerdan, la TSJ dijo que Guaidó ya no podía ser el líder del Parlamento y nombró a Luis Parra como legítimo presidente, pero aún Juan Guaidó sigue liderando como presidente interino. Entonces, amigos, ayúdenme a entender un poquito por qué el gobierno accede a esta tregua y en buena hora para toda Venezuela. Pero les dejamos esa inquietud, por favor, nos ponen en los comentarios, los vamos a leer completicos. Muchísimas gracias a ustedes por participar. Venezuela, muchísima atención, se está moviendo la información en suelo bolivariano y hemos obtenido de primera mano la información, atención, de que el gobierno de Nicolás ha otorgado el beneficio de casa por cárcel para Juan José Márquez, tío del presidente interino Juan Guaidó, por lo que está preso en su domicilio en Caracas. La información verídica salió a la luz pública en la noche del martes y fue confirmada por el mismo presidente interino Juan Guaidó a través de una publicación en la cuenta de la red social en Twitter. Guaidó dijo el mismo día que allanaron a los padres del procurador Jorge Hernández y la vivienda de Ricardo Villasmín, cambian el lugar de mi tío Juan Márquez. Pero esto contrasta con la inspección que, según el portal Infobae, dice que fue arbitraria, hecho por las autoridades del orden en contra del procurador de la presidencia encargada, José Hernández. En el mismo mensaje, Guaidó agrega que la dictadura sigue usando a los presos políticos para atemorizar y chantajear. El mandatario continúa. Seguiremos hasta ver libre a toda Venezuela. Vamos a cambiar de noticia. Nos vamos para Colombia. Allí hay una noticia que es de relevancia. La sola de la instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación en contra del senador Álvaro Uribe Vélez por los hechos ocurridos en 2019 por los denominados perfilamientos que también relacionan al ejército. La decisión, y según el heraldo, fue emitido el 25 de mayo y esto pues dio como resultado de una información que llegó durante los últimos días previos a la vacancia judicial en diciembre. Por ejemplo, yo acabo de publicar en las redes sociales el auto. El auto se refiere solamente a la novia. Por eso lo publiqué, advirtiendo que venía esto, pero más aún, los abogados míos han revisado el expediente de todas las pruebas que recogió la doctora Cristina Lombana. Una de los magistrados que retomaron labores adelantaron las acciones de verificación y los llevó a abrir investigación para establecer estos hechos. No hay nada en mi contra. Esto es, esto no es solamente la palabra de Álvaro Uribe en Caracol esta mañana. No hay nada en mi contra. No lo podría haber. Fuentes oficiales del alto tribunal reseñaron que la información llegó como un anónimo a través de un correo electrónico del cual se está verificando que sea auténtico. Es que esa no es de mi naturaleza. Yo soy un combatiente, pero con las cartas sobre la mesa, no con trampas. El cuerpo del mensaje tiene información sobre las supuestas interceptaciones ilegales de los militares, comúnmente llamadas como perfilamientos. Por estos hechos se ha ordenado práctica de pruebas, entre ellos actuaciones testimoniales que vinculan al senador Uribe, quien tiene conocimiento de la investigación en su contra. Además de esto, entre las pruebas se encuentran varias inspecciones judiciales. Y el magistrado Alarcón, en el auto que dicta que me hable indagación preliminar por el mismo anónimo, solamente se refiere a ese anónimo. Por eso lo acabo de publicar. El magistrado Héctor Alarcón, presidente de la sala de instrucción y ponente del caso, le solicitó la información a la magistratura Cristina Lombana, dado que en diciembre habían adelantado acciones de la policía judicial, junto con la procuraduría en el batallón de contrainteligencia ubicado en Facatativa, Cundinamarca. Yo creo que ese auto, que es del 15 de mayo, contesta totalmente su inquietud. El doctor Jaime Granador me decía que la corte, por los anónimos, abre lo que se llama indagación preliminar. Con la recolección de los datos, el acto tribunal tiene 18 meses para adelantar las investigaciones pertinentes con el fin de esclarecer si lo denunciado con el correo electrónico es veraz o si, por el contrario, archiva la indagación en contra del hoy senador de Colombia. Que no es una vinculación formal a un proceso. A mí lo extraño es, a qué parte es un anónimo que se suma al proceso del jaque. Con esta indagación, entre 2017 y 2020, Álvaro Uribe suma dos investigaciones en su contra. La primera presuntamente por manipulación de testigos que está en el despacho del magistrado César Reyes y la otra por los denominados perfilamientos. El expresidente de la República, Álvaro Uribe, calificó como un anónimo cobarde la información que dio lugar a la apertura de una indagación en su contra anunciada este martes en la noche por parte de la Corte Suprema de Justicia. La sala de instrucción de la Corte Suprema anunció la apertura de la indagación en contra de Uribe por los denominados perfilamientos del Ejército Nacional, hechos que fueron ocurridos en 2019. ¿Qué explica la Corte? La indagación surgió por un anónimo que llegó a través de un correo electrónico en el que señalan a Uribe de ser el destinatario de los perfilamientos, que son búsquedas irregular de información supuestamente que fueron ejecutadas por miembros del Ejército. Otra indagación preliminar por un anónimo cobarde que se dice que soy el beneficiario del informe de las carpetas. Por el mismo anónimo, me investigan desde enero otra magistrada que tiene el caso, que viene del 2014, manifestó Uribe en su cuenta de Twitter. Por un mismo perfilamientos ilegales, la Corte había llevado a cabo una dirigencia de inspección en el Batallón de Contraintelgencia del Ejército en Facatativa, Cundinamarca. La Corte también ordenó la práctica de pruebas que incluyen testimonios que vinculan al senador Uribe. Con esta indagación, Uribe ya suma dos investigaciones en su contra. La primera, presunta manipulación de testigos, que está en el despacho del magistrado, y la otra, que es la actual por los denominados perfilamientos del Ejército Nacional. Ahora, llegamos a la parte final, regálenos un like, por favor, ayúdenos a compartir, y lo leemos en los comentarios. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal para seguirlos informando de la mejor manera en nuestro canal Noticias de Última Hora, y activen la campanita roja de notificaciones. No tenemos cómo pagarle a todos ustedes por este gran apoyo que estamos teniendo y por crecer cada día más, y esto se lo debemos a ustedes, sin ustedes no somos nada. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo video, y que mi Dios los bendiga a todos. Gracias.